Pues como nos corrieron de la banquita en donde siempre hacemos nuestro viernes de apps, buscamos otro lugar y no encontramos algo mejor que este arquito que para serles muy sincero me hace sentir como pues una especie de quinceañera, pero bueno, quédense porque las tres recomendaciones de esta semana valen muchísimo la pena. Y ahora... La novedad de esta semana no se refiere a una nueva aplicación, sino a una nueva función. Se trata de UberPool, que funciona dentro de la misma aplicación de Uber, que básicamente es autos compartidos. Así como en algunas partes de la república ubicamos los taxis comunitarios en donde pagas tus doce pesitos y te llevan a cualquier, bueno, a una ruta como si fuera una combi o un pecero, pues ahora vas a poder compartir el Uber con otros usuarios a cambio de pagar 25% menos. ¿Qué es lo que tienes que saber de este nuevo servicio? Bueno, pues que se incluye dentro de la misma aplicación, no tienes que descargar una nueva, también solamente funciona con los autos UberX, así que si pues querías una camioneta o algo así, no te va a funcionar. Solamente está disponible para ti más un amigo más. Si ya son tres personas o cuatro personas, pues entonces van a tener que contratar un UberX de forma completamente independiente. Cuando solicites un UberPool, solamente puedes tardarte dos minutos. Si te pasas de ese tiempo, entonces te van a cobrar una penalización de 20 pesos, porque la idea es que no retrases a los otros usuarios. También cabe mencionar que aquí las tarifas son fijas. A diferencia de cuando pides un UberX, que toma en cuenta la distancia y también el tiempo en el que permaneces en el auto, aquí desde el principio vas a saber cuánto pagas al final. Ahora, no estás obligado tampoco a compartir el auto. Si en tu recorrido nadie solicitó UberPool, pues entonces ahí el ganón vas a ser tú, porque te va a salir 25% más barato y pues lamentablemente para el conductor, pues a lo mejor no tanto. Sin embargo, si lo vemos desde el otro punto, un trayecto que podría ser un conductor del centro a el ángel de la independencia, en el que solamente le pagarías tú, por ejemplo, 100 pesos, pues a lo mejor le va a perder 25 de tu tarifa, pero a cambio va a ganar otras dos tarifas de otros usuarios que puedan unirse. Y en la anti-app de la semana les tengo una nueva red social, sí, otra más. Chequen por qué. La aplicación se llama Pitch y la pueden reconocer rápidamente porque tiene el duraznito de los emojis. Como se pueden dar cuenta, la interfaz es bastante sencilla y a diferencia de Facebook o de Twitter, que ves todas las actualizaciones al mismo tiempo, aquí para ver qué es lo que han posteado tus amigos, te tienes que meter a su perfil y entonces ya puedes ver como la línea del tiempo. Si de pronto ves una publicación que te gustó, pues entonces le das ahí un corazón y si quieres interactuar con esa publicación, le picas para poder comentar lo que quieras. Entonces vamos a cerrarlo aquí, también puedes mandar saluditos, le pones ahí un wave, que es como un hola y entonces ya lo recibió la otra persona. Aquí en la parte de tu perfil, la forma en la que puedes compartir contenido es muchísimo más interesante porque además de lo tradicional como fotografías, videos, etcétera, también puedes compartir contenido a través de comandos. Por ejemplo, si le pongo aquí here, lo que va a hacer es buscar mi ubicación actual y entonces le voy a poner ahí que quiero que comparta en dónde me encuentro, va a empezar a buscarme y entonces ya lo puedo compartir con mis amigos. De igual manera, si quisiera compartir un GIF en lugar de sacarlo de otra página, solamente tengo que poner el código GIF, aquí me manda a otra barra de herramientas y entonces lo que voy a hacer es ponerle, por ejemplo, hello, si quiero dar los buenos días y en ese momento va a empezar a buscar un GIF dentro de, digamos, ya la aplicación que lo tiene incrustado. Entonces ahí le voy a dar postear. Hay muchos códigos de los cuales se pueden enterar una vez que se metan a la página de paréntesis en donde voy a poner el listado completo, pero uno de mis favoritos es el de draw, que como su nombre lo dice, es para poder dibujar. Entonces ahí le voy a poner el draw y mi teléfono se va a convertir en una especie como de lienzo en la cual voy a poder escribir lo que sea, por ejemplo, paréntesis y una carita feliz para alegrarle el día a los demás. Entonces ya lo voy a publicar y voilà. Se estarán preguntando entonces por qué si me gustó tanto la puse en la sección de la anti-app y la razón es que por el momento solamente está disponible en iOS, así que muchos usuarios Android se están quejando de que no pueden utilizarla. Y número dos, llevo utilizándola prácticamente desde que salió y pues solamente publico cuando le explico a la gente cómo funciona. En realidad creo que con todas las redes sociales que existen actualmente aquí en la App Store y en Google Play no necesitamos una más porque esta pues más allá de los dibujitos y los GIFs y todo eso no hace algo que no podamos hacer con las otras. Y por último la recomendación de la semana que es N-Pass, disponible tanto para iOS como para Android y cuya única desventaja es que tiene un costo, pero en este sentido les puedo pasar un tip y es que si tienes un smartphone, un e-phone, comprar tanto aplicaciones como música y libros es más sencillo porque no necesitas una tarjeta de crédito ni tampoco estar persiguiendo las tarjetas de regalo en las tiendas, ya que todas sus compras se pueden descontar de su saldo. ¿Qué tal? Entonces vamos a verla. Básicamente para lo que nos va a servir esta aplicación es para poder tener una administración perfecta de todas nuestras contraseñas. Una de las primeras y más importantes recomendaciones que se les da a las personas es que no utilicen la misma contraseña para todas sus cuentas, ya que si por ejemplo te llegan a hackear tu correo electrónico y tienes la misma para tu correo, para tu Facebook, para tu Twitter, para el correo del trabajo, etcétera, pues ya te dieron baje con todas tus cuentas, amigo. Así que lo ideal es que tengas una diferente para cada una, pero también es de pronto un poco complicado porque te dicen, no, es que tiene que tener mayúsculas, minúsculas, números, signos, etcétera. Y pues la verdad es que con tantas cuentas que tenemos actualmente, recordarlas todas puede ser un problema, pero eso precisamente soluciona en paz. La única contraseña que te tienes que asegurar no perder y recordar es la maestra, que es con la que vas a desbloquear todo el contenido. Aquí ya vas a poder ver los detalles de cada una de tus cuentas, ya sea correo electrónico, ya sea personal, de trabajo, redes sociales, tarjeta de crédito, todo lo que tenga que ver con finanzas, ordenador, licencias, etcétera. La verdad es que una de las cosas que más me gustan de la aplicación es que tiene un contenido muy variado y te lo va separando de forma muy visual, con colores, con símbolos, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo aquí le metí evidentemente datos falsos para usos de la demostración. Por ejemplo, supongamos que ahí está mi información de Facebook y si le aprieto aquí el ojito, pues puedo ver en cualquier momento cuál es mi contraseña. Y de hecho, una de las cosas como muy atractivas de esta aplicación es que se sincroniza en la nube, tú eliges si con Google Drive, con Dropbox o con lo que tú quieras y lo puedes consultar desde otros teléfonos y también desde otras computadoras. Y además también tiene una función de autofill. Esto quiere decir que si te llegas a meter, por ejemplo, a Facebook, te va a seleccionar automáticamente la contraseña que tú ya guardaste aquí. Ahora que si eres de los que no saben cómo hacer contraseñas seguras, te puedes ir al generador de contraseñas que está aquí en la parte de arriba y en ese momento te va a sugerir contraseñas automáticamente y tú le puedes poner qué tan larga quieres que sea, si quieres que sea de 20 o de 10 caracteres. De igual forma, puedes seleccionar si quieres que sea algo, digamos, pronunciable, es decir, como con letras que se puedan recordar fácilmente o bien hacerlo un poquito más complicado poniendo, aquí le vamos a poner, cuántos dígitos quieres que incluya esta contraseña, cuántos símbolos quieres que incluya esta contraseña de igual forma y también cuántas mayúsculas te gustaría que incluyera para que sea segura, segura, segura. Puedes consultar tu información en cualquier momento aunque no tengas conexión a internet y nada más, eso sí, considera que la versión de prueba solamente te da un acceso para guardar hasta 20 contraseñas, ya después vas a tener que pagar. Pero bueno, ¿qué les parecieron las aplicaciones de esta semana? A mí personalmente me gustaron mucho, espero sus comentarios aquí en la parte de abajo y recuerden que los links para las descargas los pueden ver aquí abajo en la descripción o en la nota en paréntesis.com. Hasta el próximo Viernes de Apps. ¿Te gustó este video? Regálanos un like o una manita arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales.